Y buenas noches, buenas noches Vamos a comenzar con esto, que ya llegó la consecutiva A toda la gente de los Zumba, Estado de México En el barrio de Santiago, a Pozo de Chinglauí Un saludo especial para todos ustedes, parientes para toda la raza Y con papá Andele, con paluccio Echile, chile, chile Y vamos a darle compadre Porque esta noche no es como cualquier otra Que suene, que suene Y toda la gente la queremos más desmadrosa de lo normal Porque por primera vez, vamos a la consecutiva Grabando en vivo esta noche Para toda la gente Este disco que estará siendo un éxito, parientes Y que suene, que suene La consecutiva De Javier Hernández Y suenele compa Ronnie Y que suene, que suene Y saludo para toda la gente que nos está acompañando Al compa César Rubén y aquí de Yecapitza Morelos De la tanquería Atenas Y con mucho respeto para el señor esposo Doña Madre También para el compa Agustín Ríos Y aquí mismo de Yecapitza Morelos Y aquí abajito, aquí abajito Suba Maril Y vamos a darle Y para todas las chicas de la mayordomía ¡Ese grito! ¡Oye nomás! ¡Qué bonito gritan! Y vamos a echarle Y suene, suena Y vale, vale, vale Y muy buenas noches tengan todos ustedes Esperemos que se la estén pasando muy bonito Nosotros somos banda La consecutiva directamente Desde la tierra de la Asesina Y de Javier Hernández Y vamos a echarle De madres a 100 parientes Y para toda la gente que le gusta a los rancheros Compa Ronnie Y se llama la guaricita ¡Márquele, márquele, márquele! ¡Y con doble piñita, primo! ¡Primo! Y para toda la gente, compadre Para toda la raza ¡Me gusta los rancheros! ¡Ámosle! Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Y que al cabo, ¿pa' qué los quieres? Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré Y una catrina muy coqueta Y sin mula Usa las trenzas cortadas Y las hoqueras moradas Y las uñas de color Usa rojas a la mejilla Y las náhuas a las rodillas Tal vez sea por la calor Porque las uñas de color Porque las cuares son bretes Pero donde hay colorete No debe haber formalidad Y ahora sí Y ahora sí Mi guaria quiero Que escuches A ese ranchero Que viene de más atrás Mi amor Ese es mucho Pero si la quise un poco Y ella no me supo amar Entonces Si no es hory Mi guaria quiero Seja por la noche Música Adiós CC por Antarctica Films Argentina